...van a andar adelante, Vigroles. El puño cerrado sobre el cuore de Maradona para todo el estadio. El aplauso cerrado de los jugadores para Diego. Pelota en brazo quiere ir caminando lentamente hasta la cabecera de 60. Se va para 60. Se va para 60, perdón, para el bosque va. Para el bosque, sí, para el bosque con esa mirada inconmensurable con los rastros que significa la operación a la que fue sometido con el paso cancino pero firme.